Con una serie de fin de semana para el olvido, llega la primera racha perdedora para el equipo del Houston Jiménez, que después de ganar 4 de 6 encuentros, ahora salen barridos del parque de los hermanos Cerdán. El viernes en el primero de la serie, fue el turno de Daniel Guerrero por los visitantes y Jeff Márquez por los locales, en un duelo en el que el abridor bélico fue removido rápidamente de la lomita, aceptando la primera carrera de Pericos de Puebla en la segunda entrada, pero al abrir el cuarto rollo, el equipo del Houston Jiménez emparejó los cartones con el elevado de sacrificio de JJ Martínez. Los Pericos volvieron a tomar la ventaja al cierre de esa entrada, ya con los disparos de Bracamontes, César Tapia remolcó la segunda para los de Puebla con fly de sacrificio, y al siguiente capítulo, los locales aseguraron el encuentro con rally de 3 carreras, todas ellas gracias a cuadrangular de Sergio Pérez, quien se llevó por delante a Carreón y Taveras. Una más llegó para la novena del Coyote de Macapul, que aun cuando recibió cuadrangular de dos rayitas de parte de Frank Díaz, nunca perdió la ventaja, 6 por 3 vencieron en el primero de la serie en los Pericos de Puebla a unos guerreros de Oaxaca que volvieron a sufrir en el picheo intermedio, el lanzador Bracamontes fue quien cargó con la derrota y ahora pone números de un ganado y dos perdidos. Para el sábado las cosas no cambiaron, no solo en el accionar del equipo, sino que también fue el mismo score final, ahora fallando Irwin Delgado en el inicio del encuentro, y aun cuando sus guerreros arrancaban arriba en la pizarra una carrera por cero en el primer episodio, los poblanos respondieron anotando dos en la segunda, una en la tercera y tres más en la cuarta entrada para poner un complicado 6 a 1, del cual no se levantó el equipo de la verde antequera. Seis carreras por tres ganaron unos Pericos de Puebla que seguían con su buena racha, hilando en ese momento su noveno triunfo de forma consecutiva. El ganador fue Mauricio Lara, con seis entradas completas y solo una carrera en contra. Delgado fue el derrotado, con seis episodios lanzados y mismo número de carreras en contra. Para el domingo ya con la serie en el bolsillo, los Pericos de Puebla demostraron por qué están para grandes cosas en esta temporada, ahora aprovechando el descontrol de Sergio Valenzuela en el primer tercio del partido, haciendo dos y tres carreras en la primera y segunda entrada respectivamente, para desde ese momento asegurar el duelo que de principio a fin fue para los locales. Al final fueron 11 las carreras que recibieron unos guerreros de Oaxaca que con el 11 a 2 en contra salen barridos de Puebla y vuelven al último lugar del standing general, empatados con los delfines de Ciudad del Carmen, que ya ganaron después de meterse en tremenda racha negativa. Para el martes, la tribu zapoteca arrancará serie de media semana en el Parque del Centenario de Villahermosa, Tabasco, para enfrentar a Olmecas, que por cierto estrena a manager en la persona de Enrique Che Reyes, quien hace un par de semanas saliera del equipo oaxaqueño, que con ocho triunfos y ya 24 derrotas en este 2016, está haciendo lo necesario para conseguir una de sus peores temporadas en estos 20 años de historia en la Liga Mexicana de Béisbol. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.